Muy buenos días, hoy es el último desayuno del año, conocido como Latina Networker, patrocinado por Latina Noticias y Aromas del Perú. Hoy tenemos al experto Raúl Manuel de Éxito por Minuto, que nos enseñará cómo establecer y cómo crecer nuestra presencia digital en la plataforma de Instagram. Bueno, Raúl, ¿qué tan importante es tener una cuenta de Instagram para un negocio? Bueno, obviamente los negocios en general viven de promoverse. Si no te das a conocer lo que tú haces, estás muriendo. Instagram, si estás usando cualquier red social, es clave que utilices tres hoy en día. Yo te voy a recomendar, si tienes que usar alguna por obligación, te voy a recomendar tres. Número uno es YouTube, ¿ok? Número dos es Facebook y número tres es el hijo de Facebook, que es Instagram. Necesitas usar Instagram simplemente porque si Facebook la compró, si Facebook pagó un millón de dólares, es porque lo consideran suficientemente importante. Es bueno porque las personas aman la foto. Una imagen habla más que mil palabras. Cuando tú puedes usar una foto, puedes usar un video, atraes a las personas. Y si tú tienes la atención de las personas, los puedes guiar a que tomen una acción. Ya sea que conozcan más de tu negocio, que vayan a tu página web, que chequeen tu servicio, lo que sea. Necesitas estar en Instagram simplemente por esa razón. A una persona que está empezando, ¿cómo puede crecer su presencia en las redes? Ok, bueno, para crecer lo más importante número uno es que tienes que empezar a usar la red. Si quieres crecer y no tienes cuenta, error. Vamos a crear una cuenta. Si te creas la cuenta, tienes que empezar a publicar con constancia. Una de las cosas que te va a ayudar más es que tengas constancia. Y que un simple tip para que las personas entiendan cómo publicar y cómo crecer, mira tu cuenta de Instagram como una revista. Como entrepreneur, como founder, como la revista de ustedes, como una revista. Cuando tú miras una revista, tú quieres ver consistencia en el contenido. Si ahora tú vas a ver una revista y ves la foto borrosa o la ves mal, no vas a querer consumir la revista. Igualmente si la abres y el contenido no tiene nada que ver con lo que habla tu negocio, vas a perder. Tienes que dar un balance de cuando te estás ofreciendo valor para que las personas digan, ok, esta cuenta, este servicio, este negocio me está dando. ¿Cómo puedo darle yo a ello? Y ahí es cuando van a tomar una acción que tú quieres que ellos tomen. Y para la gente que nos está viendo, ¿cómo te podemos contactar? Ok, fácilmente pueden buscar en todas las redes sociales o en el mismo Google Éxito X Minuto, Éxito por Minuto. Y a todas las personas que están viendo les voy a enviar una guía gratis de cómo pueden crear, crecer y monetizarse, a ganar dinero con Instagram. Es excelente que puedan utilizar esta información. Totalmente gratuita, para que puedan empezar a tener éxito con esta red social. Bueno, quería agradecer a Aromas de Perú. Hoy día hemos estado en el local de la 57, 57 y la 8. Hemos tenido un desayuno de Instagram. El desayuno es muy bueno, muy buena la atención. La exposición ha estado muy buena, mucha gente muy contenta y con bastante ganas de conocer más sobre redes sociales. Estamos también acá con Carlos Vidal de Aromas del Perú. Él es uno de los propietarios. Él les va a explicar también algunas cositas sobre el restaurante. Bueno, antes que nada, quiero dar gracias a Latina Noticias por estar con nosotros, por venir, por escoger nuestro local para hacer sus reuniones. Muy interesantes, muy importantes, creando líderes en la comunidad de Miami. Y bueno, invitarlos a Aromas del Perú, que vengan a visitarnos. Tenemos nuestro website www.aromasperu.com. Tenemos cinco locales en Miami, hacemos eventos corporativos, eventos de catering, comida peruana, clásica, saludable. Visítenos cuando quieran. Gracias a Latina Noticias, gracias a todos ustedes. Ahí lo escucharon. Instagram es vital para cualquier persona o cualquier negocio que quiera crecer su presencia en las redes sociales. Muchas gracias a Aromas del Perú y muchas gracias a Raúl por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Para Latina Noticias, yo soy Felipe Rivas.